¡Listo! ¡Listo! ¡Aquí estoy! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Uh! ¡No mames, wey! Ok, aquí estoy, aquí estoy. Falta un pana. Aquí estamos los tres. Estamos los tres, miren. No se muevan, no se muevan. Miren, aquí estamos los tres. El pana Mario. Se cayó el otro. ¡Go! ¡Magia! Aparecimos aquí, miren. Fíjense. Aquí estoy. ¡No funcionó! Tremendo, aquí estoy. Bueno chicos, miren, este es el del árbol. Ya lo conocen en otro video. Vamos a ver. Se van por esta raya. Y... Bueno, ahí quedó uno, miren. Ahí se quedó el pana Mario. Vamos a ver si nosotros nos ráen. A ver, intentaré yo. A intentar el pana monstruo aquí. Ahí va. Se van por la raya. No. Tengo yo, vamos a ver yo. Tampoco me funcionó. Bueno, ya yo lo he hecho fácil en otro... En plena acción, ¿no? En un reto. Pero a veces sale, a veces no sale. ¡Uy! Me salió, pero me caí. ¡Ay, salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Quédense ahí, quédense ahí! ¡No se muevan! ¿Qué falto yo? A mí me salió. A ver. Sí, no te caíste. No te muevas. Uy, cuando le salgan no se muevan, chico. Lo intentan varias veces. Hay un momento que le va a salir pro, ¿eh? A ver. Otra vez. A ver. Uy, nada, chico. Nada. Vamos a otro intento. Otro intento. Otro intento. Y... Nada. Uy, no me deja, ¿eh? Voy a bajar y a ver si... Ahí está. Salió, salió, salió. Le salió, le salió al pana. ¡Me salió, me salió! ¡Uy, me caí! ¡Oh! Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí estoy, aquí estoy. Ok, aquí estoy, aquí estoy. Falta un pana. Aquí estamos los tres. Estamos los tres, miren. No se muevan, no se muevan. Miren, aquí estamos los tres. El pana Mario. Se cayó el otro. Se pueden montar hasta tres personas. Cuatro, creo que cuatro. Hasta cuatro se pueden montar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno. Ahí está arriba de los otros. Bueno, chicos, este truco, este bus sí se lo enseñé yo a ellos dos, ¿eh? Y Mario nos ha enseñado lo que... Sí, sí. Mario sí nos enseñó lo de... Lo de las paredes, en la cancha y todo eso, que está súper piola también. Bueno, aquí estamos los bugueros. Somos los bugueros de este mundo. Obvio. Claro. Ok. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y, bueno, vamos a buscar más trucos. Bueno, chicos, miren, desde aquí, esta es la parte de la escalera, aquí es donde empieza. Esta es la salida, fíjense. ¿Ve? Y dan la vueltica aquí. Este hueco que está aquí, fíjense. Puedes caer por allá arriba. Fíjense que si le das la vuelta por este lado... Entras por acá, ¿eh? Mira, ¿eh? No hay nada, ¿eh? Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Voy a pasar al chico, ¿ven? Sígueme, monstruo. Vamos a pasarlo. Por aquí, ¿ves? Sí, sí. Se van por aquí. Voy, voy, voy. Se van por acá. Y acá, fíjense. Miren, aquí está la radio, fíjense. La radio, bueno. Aquí, de este lado. Se paran en esta ventana. En esta ventana. Se agachen. Y ahí los empujo. Agáchense ahí. Agáchense, agáchense. Aquí, aquí. Agáchense, agáchense. Agáchate, Mario, agáchate, Mario. Tú, monstruo, agáchate. Ahí está. Ya estoy. Listo, listo, listo. Otro, 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 otro. Ya estoy. Ok, quédate ahí, quédate ahí. Ya, pues ya. Es grandioso este bug. Sí, sí. Ese lo descubrí yo por accidente con una chica. Bueno, chicos, mira, vamos a mi amigo que lo pase abajo. Hola. Hola. Mírenlo, allá está, ¿eh? Acércate, acércate para que te veas en la cámara. Sí, sí. Ahora voy a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta por el otro lado. Fíjense. Ahí está mi amigo, ¿eh? Ahí está mi amigo, ¿eh? Y así se hace el bug, chicos. ¿Y bien, amigos? Este es todo por ahora. Bueno, ya. Este soy yo. Así es, chicos. Bueno, ahí está mi amigo. Miren, me mataron. Lo estoy expectando. Fíjense. Me acaban de matar. Porque no entienden. Son rusos y no me entienden. Y mi amigo queda trancado. No se puede salir. Ya, ya, ya. Bueno, chicos, se pararon aquí en esta ventana. Ok. Ya, ya. Dale. Empújame, empújame. Ahí voy. Voy, voy. Listo, listo. Ahí está. Listo. Y miren, chicos. Go. Magia. Aparecimos aquí. Miren. Fíjense. Aquí estoy. No funcionó. Tremendo. Aquí estoy. Ahora no se me ve. Sí, te veo, te veo, te veo. Ah, carajo. ¿Y a mí, a mí? ¿Me ves, me ves? ¿Me ves? Ahora no se te ve. Ah, viste. Ahora sí. Y aquí estamos alto. Bueno, salió este... Este buh fue un accidente. Yo en una partida con mi amiga Jael. No sé si se acuerdan dónde Jael. Una chica que de Estados Unidos o México. Algo así. Y ella un día me estaba persiguiendo, atacando, algo así. Con el monstruo. Y sin querer, me ha buggeado y caí aquí abajo. Y ahí descubrí dónde fue. Hoy estoy recordando. Lo hice con los panas. Estamos haciendo el buggeo. Y fíjate, me salió. Ok, chicos. Este es un tutorial. Un tutorial que me enseñó el panamario. El panamario. Aquí está el panamario. Véanlo. Un tutorial como pasarnos a través de las paredes de acá. Síganos, síganos, chicos. Síganos. Síganos para que vean este truco. Un truco, un truco. Venga, 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 venga. Síganos, síganos. Síganos todos. Estoy grabando, estoy grabando para YouTube. Estoy grabando para YouTube. Estoy grabando para YouTube. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Te sigo, bro. Te sigo, te sigo, te sigo. Tremendo truco, eh. Es por aquí, por aquí. Sí. De qué trata, de qué trata. Venga, venga, venga. Un truco que nos enseñó Mario. Vamos a cruzar la pared. Vamos a meternos dentro de la pared. Pónganse aquí, chicos. Pónganse aquí. Alguien que se ponga aquí. Ok, déjenme, 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 déjenme salirme. Para meter los otros. Déjenme salirme. No me metan a mí primero. Vamos a meter a este. Listo, ya pasamos a uno. Ok, ahora yo. Empújenlo, empújenlo. Empújenlo, empújenlo. Listo, metimos a uno. Otro, otro, otro. Otro para meter a otro. Vamos a meter a otro. Otro, otro, vamos a meterlo. Se sigue yendo, chicos. Vamos a meter a otro, vamos a meter a otro. Vamos a meter a otro. Mételo, mételo, mételo. Genial, chicos. Listo, listo. No, ese no entró. ¿No entró? No, ese no entró. Vamos a meter a este. Vamos a meter a este. Se suscriben, eh, se suscriben. Ok, miren, aquí está el panaje que pasamos. Mírenlo. Se ve hermoso. Está del otro lado del mapa, miren. Allá donde sale uno. Miren, miren, miren cómo se mete. Mira. Dale la vuelta, dale la vuelta por ahí. Porque te estoy grabando, te estoy grabando. Te estoy grabando, te estoy grabando. Dale la vuelta a todo eso para que la gente vea. Miren, miren al pan aquí. Mírenlo. Se sale. Quedó del otro lado. Miren. Y aquí se vuelve a salir. Si jugamos al escondite, ya saben dónde esconderse, chicos. Ahora, ¿cómo hago para ingresar? Ya te jodiste, ya. Ya te jodiste. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este tutorial, ya saben cómo es. Miren, miren. Es libre, es libre. Wow, miren. Se cayó. Se cayó el infierno. ¡Miren! No mames, güey. No mames, güey. Y hacemos cómo salimos. Te ayudo. Yo quiero, yo quiero. ¿Aquí me queda? ¿Camino, camino o qué? Vente, vente, vente. Ah, listo, listo. Ahí está. Listo. Aquí estoy. Soy libre. Soy libre. ¡Uh! No mames, güey. Tutorial, tutorial. Digo, lo mismo pasa, ¿no? No mames, güey. Miren esto. No, 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 no. No mames, loco. No mames, mira, aquí estoy. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Te estoy viendo, loco. Estoy grabando, eh. Sí, te escucho. Estoy grabando. Sí, sí, espera. Estoy intentando hacer lo mismo, pero no puedo. Pero es que necesitas a alguien que te empuje. Dos personas, uno de cada lado. Es lo mismo que yo, eso celo, pero en el otro mundo. Voy a dar una vuelta por aquí, ya vengo. No mames, güey. Miren. Chicos, miren esto. Me lo enseñó un pan. ¡Ay! Me salí. No mames, güey. ¡Ay, mira! ¡Volví a entrar! ¡No mames! ¡No mames! Bueno, chicos. Aquí, el pan aquí me dice que Mario nos enseñó esto. No es un bug, pero mira, es algo que yo no sabía. Miren, no sé si ustedes lo sabían. Se montan por aquí, miren. Y quedan aquí arriba. A ver, monstruo, múntate, múntate. Bájate y múntate para que la gente vea. Bájate, miren, miren. Se baja por aquí y miren cómo se monta. Facilito. No es un bug, pero... No sé mucho, pero no sabía. Bueno, vamos así buscando el bug. No es un bug. No es un bug que Dios tiene